hola que tal yo soy pedrogas y bienvenido a la guía de coleccionables en halo infinite esto lo estaré subiendo en diferentes partes así que te recomiendo suscribirte para que seas al pendiente de todo dentro de los distintos coleccionables que vamos a estar obteniendo a lo largo de la campaña se encuentran los audio logs tanto de los desterrados como de la unsc las estructuras forerunner los casilleros spartan los núcleos las propagandas de desterrados y las calaveras así como cualquier otro que se me esté pasando mencionar los estaré recolectando en orden cronológico ya que si es tu primera vez jugando la campaña podrás conseguirlo sin ningún problema en caso de que tú ya hayas terminado la campaña y sólo te dediques a buscar los coleccionables te mostraré en el mapa dónde es que se encuentran y recuerda que actualmente no puedes repetir misiones así que si te falta algún coleccionable de las misiones tendrás que iniciar una partida nueva pero no te preocupes estos se desbloquearán en todas tus partidas guardadas y te preguntarás por qué estamos viendo la cinemática la razón es porque justo al final de ésta se te desbloqueará un audio de la unsc y déjame decirte que éste no será el único que desbloqueamos de dicha manera varios audios serán desbloqueados automáticamente durante el transcurso de la campaña y ten por seguro que yo te diré cuáles son y en qué parte se desbloquean y una vez dicho eso comencemos con el primer audio que de verdad encontramos nosotros y éste es saliendo del primer elevador de la primer misión como puedes ver está justo al lado de estas cajas así que sólo es cuestión de activarlo el siguiente coleccionable lo encontraremos al entrar a este cuarto donde varios grunts y brutes yo estoy jugando en legendario así que tengo que hacer esto con bastante cuidado pero tú puedes ignorar los enemigos e ir directamente por el coleccionable el cual se encuentra en la parte de arriba en uno de estos elevadores te recomiendo usar la visión aumentada para poder ubicar mejor el coleccionable el cual es la primer calavera de la campaña cuando estés con ella simplemente tomada nuestro siguiente coleccionable es justo después de esta cinemática donde escaron le da su discurso a unos 6 o 7 brutes lo que vas a hacer es ignorar por completo estos brutes e ir por el lado derecho para activar el audio de desterrados como puedes escuchar el audio log hace un sonido bastante peculiar así que sólo acércate y tómalo ya que éste será el último coleccionable de la primera misión durante la segunda misión vas a continuar el nivel de manera normal hasta llegar a este elevador aquí te va a poner todo el trayecto porque puede que te pierdas un poco a la hora de ubicarte en el mapa así que presta atención estamos justo después de que yo no empieza a tener sus primeros recuerdos le fue así vas a moverte entre los pasillos de manera normal hasta llegar contra los grunts y jackals justo aquí vas a activar la visión aumentada para poder ver el cráneo que está justo hasta arriba de estos pilares lo que yo te recomiendo es utilizar el gancho para llegar hasta arriba del primer pilar y una vez ahí activar la visión de nuevo para saber hacia dónde volar después de eso simplemente sigue usando el gancho hasta poder colocarte en la estructura de manera correcta y poder tomar el cráneo nuestro siguiente coleccionable es un audio log y ocurrirá justo después de activar este puente de luz este al igual que el primero que vimos en la misión anterior se desbloquea automáticamente así que en el momento en el que escuches alarma decir el diálogo de me perdí algo habrás desbloqueado el audio log para estar seguro acércate a la rampa y oprime el botón del mapa táctico si todo sale de manera correcta verás que ya tienes un audio desbloqueado el siguiente audio log se encuentra justo después de toda esta sección de enemigos donde está el rayo de luz gigante y de hecho lo encontrarías de manera normal porque justo al lado de la puerta para continuar con el nivel se encuentra el audio de este rado finalmente el último coleccionable de nuestra segunda misión es justo en este cuarto antes de enfrentarte con el primer jefe te pedirán usar una semilla de poder a la izquierda de donde está colocada encontrarás un audio de la un sc y bueno espero esto te sea útil espera la siguiente parte donde estaremos viendo todos los coleccionables de la primera zona del anillo ya sabes que yo soy pedro gas muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima